José Luis Chilabert respondió con algo de enojo a una encuesta sobre arqueros realizada a través de las redes sociales. La cuenta de Twitter del programa ESPN Fútbol Club, preguntó, ¿de los arqueros goleadores cuál es tu favorito?, dando tres opciones de respuesta. La, Rogeri Oceni, René Higuita y el paraguayo. ESPN Fútbol sean serios, pregunten quién fue elegido tres veces el mejor del mundo y el único sudamericano entre los diez mejores de la historia, respondió el arquero que defendió los colores de la selección de Paraguay en los Mundiales de Francia 1998 y Corea Japón 2002. ESPN Fútbol sean serios, pregunten quién fue elegido tres veces el mejor del mundo y el único sudamericano entre los diez mejores de la historia. José Luis Chilabert, arroba joselchilabert barra baja, 22 de abril de 2019 Chilabert recibió varias críticas de los usuarios de esta red social por ese comentario, y algunos de ellos citaron la respuesta del mismo René Higuita a la encuesta, en la que eligió al paraguayo. El gran José Luis Chilabert, escribió el colombiano. El ex arquero es uno de los más críticos de la selección de su país, como lo hizo en el corto ciclo de Juan Carlos Osorio y en el del recién llegado Eduardo Bericho. Let's block a this, why? Let's block a this, why? Let's block a this, why? Let's block a this.